Muy bien, nos acercamos con todo al Mr. Olimpia, ya estamos en esas semanas en las que empezamos a ver actualizaciones físicas de los competidores. Hace tiempo que no había estado haciendo esto, pero vamos a volver en el canal a subir resúmenes semanales de noticias que están pasando en el mundo del culturismo. Pero el día de hoy quería hablar más o menos como, digamos, hacer una pequeña previa, estamos todavía a unas 7 semanas del Mr. Olimpia, pero ya se empiezan a ver actualizaciones, al menos de los competidores grandes. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de los competidores que van a estar en este Mr. Olimpia y de lo que han ido subiendo últimamente. Así que empecemos primero con la lista de competidores clasificados. Obviamente tenemos a Derek Lunsford, clasificado es del Mr. Olimpia actual. Hady Chupan, tenemos a Samson Dauda, Theo Leguerrier, Rafael Brandao, Martin Fitzwater, Nick Walker, Tonio Burton, Akeem Williams, Brandon Curry, William Bonac, Beru Stavani, Nathan Diasha, John Jewett, Mohamed Foda, Jonathan de la Rosa y Andrew Jack. Todavía nos faltan dos shows más clasificatorios que es el show de Italia que va a ser la próxima semana y tenemos el show también del Reino Unido. Con estos dos shows podríamos decir que se cierra por completo ya la lista de participantes del Mr. Olimpia. Esto quiere decir que a esta lista se le van a unir dos nombres más probablemente. Uno de ellos puede ser Hunter Labrada o incluso, quién sabe, Rubiel Mosquera, si es que termina haciendo una buena presentación en este show de Italia. El show de Reino Unido todavía no sé quién va a estar participando. Mencione, o sea, logré leer que va a estar Luis Breed, que ya lo vimos competir en Chicago y en Tampa, si no estoy mal. O en Tampa y Texas, bueno, pero estuvo compitiendo hace poco. Creo que es el único nombre como que ha sonado de ahí, pero de ahí cuando hablamos del show clasificatorio, de los nombres que nos faltarían. Creo que el nombre que está próximo a clasificarse, que es el que falta acá, es el de Hunter Labrada, quien ya ha sido top 6 también en el Mr. Olimpia. Así que empecemos obviamente con las actualizaciones. Tenemos que empezar con nuestro ex Mr. Olimpia, Javi Chupan, que ha estado bastante activo, bastante activo en redes sociales, subiendo actualizaciones físicas. Subió esta actualización de su espalda. Obviamente, una de las cosas por las cuales se dice que Javi perdió frente a Derek Lunsford fue justamente por la espalda. Se supone que por delante Javi tenía bastante ventaja en cuanto a condición, en cuanto a detalle. Pero por la espalda Derek Lunsford pues lo dominó completamente. Derek es una de las mejores espaldas que hay en el mundo del culturismo en la actualidad. Y Javi Chupan se ha dedicado a trabajar, a mejorar esa espalda. Y pues se puede notar, se puede notar el tamaño, se puede notar que Javi ha mejorado bastante de lo que presentó en el Mr. Olimpia. Y de igual forma, pues si es que nos trae una presentación, un físico similar a lo que nos trajo en el Arnold Classic, yo creo que Javi Chupan puede ser un gran candidato a recuperar ese título de Mr. Olimpia. Se puede ver aquí todo el tamaño que Javi ha logrado meter, al menos en este año me parece que está más grande. Me parece que para la semana está bastante bien condicionado. Se puede ver estriación en el pecho, se puede ver separación. Y estamos hablando que este video debe ser aproximadamente de unas 8 o 9 semanas de preparación. Entonces parece que Javi va bastante bien en cuanto al tema de la preparación. Va bastante enfocado a recuperar ese título de Mr. Olimpia. Pero no podemos dejar a un lado, obviamente, al actual campeón Derek Lunsford, quien si bien no ha publicado algo así como, digamos, posando como Javi, sí nos ha traído actualizaciones más o menos de su físico. Aquí podemos ver justamente su espalda, uno de sus puntos más fuertes. Se entiende por qué Javi quería responder también con, obviamente, una actualización de la espalda de él. Como para mostrar, hey, aquí estoy. Estoy a la par de la espalda de Derek Lunsford. Pero la verdad me parece que Derek todavía sigue teniendo un poco de ventaja. Nuevamente, ambos están en un buen punto en cuanto a la condición. Y quiero ver qué es lo que va a hacer Hany Rambot con ambos atletas. Porque Hany Rambot, quien es uno de los mejores entrenadores del mundo, es entrenador de ambos competidores, de Javi Chupan y de Derek Lunsford. Y pues sabemos que Hany, en cuanto a tema de condición, no falla. Quiero ver si Hany este año logra hacer que Derek Lunsford muestre el mismo detalle y la misma separación que vemos en su espalda, también en su pecho. Porque eso fue un problema que tuvo Derek el año pasado. Y pues me parece que, al igual que Hany Chupan, va bastante bien avanzado en el tema de condición. Se puede ver ya separación, se puede ver vascularidad, buen detalle. Nuevamente, para mí Hany Rambot es el mejor entrenador a nivel del físico-culturismo. No falla en cuanto a sus competidores, o sea, siempre los pone en un muy buen estado físico. Por eso tiene tantos Mr. Olympia atrás de él, no nos olvidemos. Fue entrenador de Phil Heath, es entrenador actualmente también de Chris Bumstead, de Javi Chupan, de Derek Lunsford. Es el mejor del mundo para mí. Y va a ser una batalla interesante. Me parece que entre estos... Aquí puede estar como, digamos, la conversación entre el primero y el segundo lugar, por decirlo así, ¿no? Creo que es como que lo más... Lo que la gente espera ver. Pero no podemos olvidarnos de este hombre. Samsung Dauda. Otro hombre que ha estado subiendo actualizaciones bastante seguidas y actualizaciones queriendo mostrar su progreso. Se ve aquí un Samsung Dauda mucho mejor condicionado de lo que estaba para shows como el Arnold Classic de este año, por ejemplo. Se ve que Samsung está avanzando bien en la preparación. Este año ha decidido prepararse 100% con su esposa. Su esposa, digamos, que es como su coach. Y también está teniendo la ayuda de un laboratorio que se llama Matic Health, que es básicamente lo que van a hacer ellos es básicamente ver que Samsung Dauda esté funcionando de la forma más óptima posible en cuanto a su salud interna, ¿no? Que esté todo bien, exagerar sus chequeos médicos y todo eso. Y pues hay que ver qué es lo que nos va a presentar Samsung Dauda este año. Entendiendo el contexto de que está siendo entrenado únicamente por su esposa, se separó de Milos Arceps. Las mejores versiones que vemos de Samsung Dauda las vimos con Milos. Y pues estuvo un tiempo en Oxygen, en el gimnasio, en el O2. Parece que no le gustó el ambiente y decidió regresar a Inglaterra y enfocarse a entrenar netamente con su esposa. E incluso en unas preguntas y respuestas que le hicieron, él mencionó que se siente más cómodo en su casa y que crece más estando en su casa. Así que vamos a ver qué es lo que puede traer Samsung Dauda este año a la tarima del Mr. Olympia. Me parece que la gente está como dejando también un poco de lado, de lado a Samsung Dauda porque se subió mucho, se creció mucho este tren, digamos, de Andrew Jack por su presentación en el Texas Pro. Pero para mí Samsung Dauda tiene un físico muy equiparable e incluso un poquito más completo, a mi forma de ver, con mayor densidad, con mayor madurez muscular incluso. Y aquí podemos ver lo que mencionaba. Esto es a 10 días del Arnold Classic 2024 y el video de acá es a 9 semanas del Mr. Olympia. Y ya se puede ver tema, condición, cómo Samsung Dauda está más avanzado en su preparación, muestra más detalles, se ve mayor tamaño también en el tema de las piernas. Parece que Samsung puede ser peligroso en este Mr. Olympia. Así es que por alguna razón Hadi y Derek no están en su 100%, cuidado con Samsung Dauda. Y bueno, de otro hombre que se ha hablado mucho, que la verdad no tiene tantos actualizaciones físicas, es Nick Walker. Se ha empezado a dejar, incluso he visto videos donde dejan a Nick Walker fuera del top 5 del Mr. Olympia. Y por eso también decidió poner esta publicación como tal, que es la que estoy mencionando, que pone mentalidad de Undertalk como mentalidad de el menos favorito, por decirlo así. Y sí mencionó que esta preparación él la va a hacer diferente, va a ser una preparación en la que básicamente va a estar así, cubierto como estamos viendo en los videos, no va a estar subiendo tantas actualizaciones físicas. Y dijo que lo que iba a esperar es que en la tarima de la Olympia su físico hable por él. Me parece una jugada inteligente de parte de Nick Walker. Todo el mundo está diciendo que ya pasó su momento, que va a estar fuera del top 6, que va a estar fuera del top 5. Y pues para mí Nick Walker sigue siendo uno de los mejores del mundo. Para mí su puesto en el top 5 no creo que esté tanto en riesgo. La verdad me parece que tiene un físico bastante... que siempre logra llegar a la condición. Digamos, no es el físico más bonito, no es el físico más estéticamente agradable, pero en cuanto a tamaño, condición y detalle, Nick Walker siempre se presenta muy muy bien. Entonces yo creo que no deberíamos dejar a un lado a este hombre. Nick Walker me parece que puede hacer ruido. Y otro competidor que incluso compitió contra Nick Walker y lo llevó como que al límite fue justamente Martin Fitzwater, quien subió esta actualización. Para mí, Martin, de forma silenciosa, puede terminar metiéndose en el top 6. Quizás no sea primera llamada, quizás no lo vamos a ver comparándose con Hadi Chupan, con Derek Lunsworth, con Samson Dauda, pero quien quita el estilo lo podemos ver en una llamada con Brandon Curry, con Nick Walker, con Andrew Jack, para poder ubicar ese, lo que vendría a ser ese top 6, por decirlo así. Me parece que Martin Fitzwater ha mejorado bastantísimo su físico y con lo que vimos tanto en Detroit como en Nueva York. Me parece que puede estar en ese top 6. Obviamente me gustaría verlo también comprado con un Hunter Labrada. Me parece que sus físicos son bastante similares. Por ahí puede estar una batalla interesante en una segunda llamada. Como indico, una llamada donde esté un Brandon Curry, un Hunter Labrada, un Nick Walker, un Andrew Jack. Me parece que Martin Fitzwater está pasando bastante por abajo del radar. Muchas personas quizás no lo tenían en su lista, pero para mí está mejorando show con show, está mejorando año a año. Y cuidado, y se termina metiendo en el top 6 de este Misterio Olimpia. Yo creo que al menos top 10 Martin Fitzwater sí va a lograrlo. Y pues obviamente hablando de competidores que son favoritos para entrar en ese top 5, tenemos que hablar de Andrew Jack. Andrew Jack obviamente no ha subido muchas actualizaciones desde su presentación en Texas. Lo vimos competir hace poco. La verdad dominó bastante el show de Texas. Es uno de los físicos más estéticos que tenemos actualmente en la IFBB. Me parece que pues, como mencioné también en su video, ha ganado tamaño donde tenía que ganarlo, sobre todo en sus piernas, sus femorales. Parece que Andrew Jack la verdad va bien encaminado a nuevamente quedar dentro del top 5. Va a ser... Ahora hay que ver qué es lo que va a suceder cuando lo comparemos con un Nick Walker, por ejemplo, que no estuvo el año pasado. ¿Qué pasará cuando lo comparemos con un Samsung Dauda, con esta nueva versión mejorada? Nuevamente, entre Samsung y Andrew Jack, para mí son físicos muy similares, muy comparables. Y creo que va a terminar esto delimitándose en cuál de los dos está mejor condicionado y cuál de los dos presenta mayor calidad muscular. Creo que Samsung parte con un poquito de ventaja en tema tamaño. Me parece que, al menos me da la ilusión de que está un poco más grande, más lleno, sobre todo en su físico. O sea, ¿a qué me refiero con más lleno? Es que su estructura la ha logrado como llenar de músculo más completo que Andrew Jack te tema las piernas, por ejemplo. Es más, me parece más balanceado. Pero hay que ver de aquí a la Olimpia qué nos presentan tanto Andrew Jack como Samsung Dauda. La verdad, ese me parece, creo que de los duelos más interesantes para la Olimpia. Yo creería que Andrew puede estar empujando un poquito a Samsung Dauda. Y pues también quería mencionar a Brandon Curry, Mr. Olimpia del año 2019. No se sabe muy bien qué es lo que pasó con Brandon Curry. Se separó de su entrenador, del coach Abdullah. Sigue entrenando en Oxygen, sigue estando en el O2, pero está bajo el entrenamiento de Amad Alkani, como dice aquí, y Amirad Abdullah. Ya no está con su coach de toda la vida. Se supone que de lo que había dicho a Brandon Curry no le gusta hacer off-seasons para crecer. Dice que estaba muy atrasado en su preparación. Brandon Curry ya no está off-season ni siquiera, sino esta preparación a la Olimpia. Quiere hacer algo tipo Kevin Lebron, que es ganar tamaño y condición de cara al show, como crecer hacia el show. No sé cómo le puede salir esta jugada. La verdad, el año pasado ya vimos los primeros, digamos, como fallas de Brandon Curry. Sigue entendiéndolo dentro del top 5. Para mí este año va a ser el año que ya finalmente Brandon Curry va a estar fuera del top 5. Me parece que este año la competencia va a estar mucho más fuerte. Va a ser difícil para mí que un Brandon Curry que no ha estado tan enfocado en crecer, que no ha estado tan enfocado en mejorar, sobre todo conociendo que una de sus grandes debilidades es el tamaño de sus piernas. Para mí va a ser difícil que le gane a gente como Andrew Jack, que le gane a gente como Samson Dauda, como Nick Walker, como obviamente como Derek Lunsford, como Hai Chupan. Entonces, para mí puede estar quedándose afuera. Y cuidado, y cuidado, y baja bastante de posiciones, porque de lo que he visto de las actualizaciones de Hunter Labrada, que no vamos a hablar de él como tal en este video, porque ya vamos a hacer, él va a estar dentro del video del resumen general, hablando de cara a lo que sería el show de Italia, pero de lo que he visto de Hunter Labrada, cuidado, e incluso Brandon Curry termine quedando atrás de él, puesto 7, puesto 8. Quien sabe, le pasa a los mejores, a uno de los que les pasó eso, fue justamente a William Bonack, que el año pasado no participó en el Mister Olimpia, pero en el 2022, terminó quedando en el puesto 9. Este año se volvió a clasificar, se está preparando para el Mister Olimpia. La verdad, William Bonack ya no es lo mismo que era hace años, y veo difícil que vuelva a entrar en ese top 6, pero es uno de esos competidores que hizo esta temporada, al menos de lo que fue el verano, bastante interesante, compitiendo contra Nathan D'Archa, contra Beru Stavani, que es otro hombre justamente también, que sigue preparándose, sigue preparándose de cara a la Olimpia, aunque todavía no tiene su visa, pero se sigue preparando, es otro competidor que me gustaría que logre conseguir su visa, para mí todavía no está para estar top 5, top 3 de la Olimpia, todavía no, pero es un competidor que ha demostrado que puede llegar a ser top 10 en el Mister Olimpia, si es que le dan la oportunidad, si es que le dan la visa, si es que logra conseguir esa visa, pues me parecería que Beru Stavani también podría estar dentro del top 10 del Mister Olimpia. Y pues básicamente, esas son algunas actualizaciones de algunos competidores, más o menos, obviamente mencioné como que al top 5, como que los más importantes, por decirlo así, y uno que otro que pues me pareció que valía la pena mencionar ahí como Beru Stavani, que me parece que podría ser un buen top 10, un Willard Bonac, que está volviendo de no competir en el Olimpia pasado, y pues hay que ver, hay que ver qué sucede con el resto de competidores, ya quiero que esté lista toda la tabla de clasificados con el show de Italia, con el show del Reino Unido, y ahí sí voy a hacer un video más a detalle, dando mis predicciones, y explicando por qué yo creería que ese competidor pudiera quedar en tal posición. ¿Cómo tendría ahorita, así mojándome a siete semanas del Olimpia, o sea, bastante lejos del Mister Olimpia? ¿Cómo pondría yo más o menos las clasificaciones? Pues, yo tendría a Derek Lunsford repitiendo el Mister Olimpia, Javi Chupan en la segunda posición, un Samson Dauda estableciéndose en el top 3, un Nick Walker recuperando su puesto en el top 5, un Andrew Jack quedando en el top 5 nuevamente, y un Hunter Labrada o Martin Fitzwater completando ese top 6. Obviamente todo depende de Hunter Labrada de aquí en Italia, lo más probable para mí es que se clasifique, pero hay que ver todavía qué sucede con eso, si no hablemos antes de ahora. Así que, básicamente ese sería como que un video previa de lo que va a ser el Mister Olimpia este año, así que, quiero saber tus opiniones también en la sección de comentarios, cuéntame cómo crees tú que se están viendo estos competidores, cómo crees tú que va a quedar más o menos de ese top 5 del Mister Olimpia, ya estamos, ahora sí, el Mister Olimpia está muy muy cerca, semana a semana vamos a ver actualizaciones de los competidores, empieza esa temporada bonita, previa a la Olimpia, donde vamos a estar también trayendo bastante contenido acerca del mundo del físico-culturismo, así que, eso sería todo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!